muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo una vez más el rivers divers y en este caso van a hablar bueno han estado haciendo una serie de preguntas en directo relacionadas con el nuevo vehículo nuevo argo srv esta nave remolcar o quizás incluso bueno mover cualquier tipo de carga con su rayo tractor que es la clave bueno pues se han hecho bastantes preguntas creo que son 20 y algunas preguntas que hicieron entre las que había en internet y las que le hacían en el momento en directo y nada antes de empezar ya está recordaros que todo lo que se dice aquí nada es 100% seguro sí o sí la mayoría son directrices no son cosas que van o que están pensadas pero que ya sabéis que todo lo que se diga pese a que esté más o menos claro puede cambiar y bueno sin enrollarme más vamos allá primera pregunta la tecnología usada en el rayo tractor del srv es la misma que en otras naves como por ejemplo la cutlass si es exactamente la misma desde el punto de vista de la mecánica funciona igual sin embargo para esta nave la srv es más específica y tiene cosas como más cantidad de energía destinada al rayo ya que está con esta tecnología va a consumir muchísima energía qué pasa bueno pues la cutlass podrá mover y estabilizar cajas fácilmente mientras que la srv pues naves completas de hecho también la reclaimer tiene tiene un rayo tractor y es probable para para coger trozos de hierro y acercarlos a la pinza que será la que los macha bueno segunda pregunta qué cosas podría mover una sola cargo largo largo srv bueno pues esencialmente puede mover todo lo que esté fisicalizado en el mundo por ejemplo un edificio de arco no se podrá mover porque no está fisicalizado así que ya sabéis no intentéis reunir 50 argos y tirar de un edificio porque directamente no se podrá será mucho más fácil usar el rayo tractor sobre objetos inmóviles ya que de esta manera bueno pues se podrá tratar de controlar el potencial que tiene esta nave para trolear a la gente está destinado entonces a las naves que tengan los motores rotos por ejemplo que ya sea que es que les ha fallado y se han roto o que a lo mejor un pirata los a los ha roto y esto es una srv pirata que va a arrastrarlo al cubil no es una opción aún así sería difícil pero no imposible capturar a alguien durante el vuelo sin embargo si el otro piloto hace un vuelo errante puede hacerlo bastante improbable ser atrapado ya que la maniobrabilidad del srv y la de su brazo tractor con el brazo con el rayo tractor no son especialmente buenas vaya que es una nave para remolcar que no estamos hablando de un caza con un super rayo increíble algo que están investigando es el tema de los escudos algo que están ahí viendo ver cómo lo hacen y es que quieren ver si implementan el hecho de que el escudo mitigue el efecto del rayo tractor de manera que bueno que mientras está siendo remolcada la nave sería vulnerable y por otra parte también si tú tienes los escudos levantados impedirías o al menos dificultarías el hecho de que te remolquen si tú no quieres también está directamente relacionado el tema de la masa ya que no es lo mismo mover una cutlass vacía lo cual sería relativamente fácil que estuviera llena del mineral más pesado no de los que hay entonces ya no es lo mismo por supuesto la gravedad de los planetas también van a afectar no será lo mismo tirar de una constellation en el espacio vacío donde no hay fricción ni nada que tener que sacarla de un planeta con gravedad vientos etcétera o sea interesante tercera pregunta se podría mandar un montón de cazas y bajarle los escudos a una nave grande para después mandar a un montón de argos a inmovilizarla bueno pues teóricamente sí la respuesta que quedan claro esa nave grandes a ese crucero grande no estaría con los con los escudos siempre bajados no en algún momento se recuperaría entonces ahí bueno eso es teorizarlo cuarta pregunta se podrá actualizar y mejorar el rayo tractor para hacerlo más poderoso bueno pues ahora mismo no pero no es algo que esté cerrado quizás en el futuro sí y es que bueno el rayo tractor entra en el grupo de los objetos de utilidad no que sé cómo lo llaman utility por ejemplo el rayo de minería es uno de estos objetos la cuestión es que el rayo de minería actual pues no sirve para todo y esencialmente se saca de la roca pero en el futuro habrá un rayo de minería para extraer líquido o gas que es lo que pasa que bueno pues harán falta modelos más especializados y actualizados para ese tipo de para extraer líquido para extraer gas etcétera en cuanto al rayo tractor que es de lo que estamos hablando bueno pues a lo mejor hay algo similar quien sabe no lo cierra quinta pregunta puede el srv arrastrar un nova tank llevárselo al espacio y usarlo como tanque espacial es sí teóricamente sí sin problemas y llenar una kraken hasta arriba de tanks y crear una barrera de con el kraken y cañones para todos por todas partes pues sí sí se podría no hay nada en el juego que impidiera hacer eso específicamente 6 se podrá arrastrar asteroides bueno aunque todos los los asteroides del juego tienen física es una cosa no están todos fisicalizados que es otra entonces bueno aquellos asteroides que se puedan destruir o que se pueden usar para la minería pues sí eso se podrán arrastrar y mover perfectamente de hecho la comunidad ha estado haciendo planes para usar por olisar como campo de fútbol improvisado y hacer partidas de meteorito con tres con tres un tres contra tres no en la sargo interesante también hicieron la pregunta de crear un campo de asteroides y dijeron que bueno técnicamente se podría lo que pasa es que sería un trabajo tan 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 increíblemente pesado largo y que bueno sería pesado pero bueno nadie mejor que no pongan a prueba la comunidad de star citizen porque ya ha demostrado hacer cosas muy grandes buena séptima pregunta puede el srv remolcar naves a través de quantum travel pues sí es más varios srv si cogen una nave más grande y saltan a la vez pues también pueden hacerlo claro evidentemente tendría que ser así porque si no no tiene sentido que te rescate alguien que después no te ves no puedes tardar 50 años en cruzar de hardstone a a cualquier otro lado por olisar de 50 años o más o 100 años total si sigue ahí cuando otro 8 la pioneer colocará edificios ya sabéis la pioneer es esa esa nave que sirve para colocar bases en los planetas podrán las srv mover esos edificios no y la respuesta es que la pioneer los clava las de cimientos en el suelo de manera que la pain es la única nave que será capaz tanto de ponerlos como de quitar 9 qué pasa si 2 srv se arrastran la una a la otra bueno pues probablemente no mucho pero sinceramente se quita el sombrero y dice bueno la respuesta honesta es que no lo sabemos habría que verlo pregunta número 10 puede usarse el rayo para hacer daño a la gente bueno pues esencialmente no el rayo en sí mismo no hace daño pero se podría usar de manera negligente o sea que en un momento determinado dando golpes o moviendo la nave de una manera rara pues podrías causar haciendo daños en esto tampoco se puede tirar es una pregunta que se me había ocurrido a mí a ver si fuera así pero no no se podrá tirar de distintas partes de la nave para desmembrar así que bueno pues se acabaron mis mis sueños de desmembramiento bueno 11 qué pasa si dejas tu nave aparcada y apagada y te vas pueden llevarse tu nave pues me temo que sí podrían aunque bueno podéis intentar mitigar el peligro dejando la encendida con el escudo encendido pero claro eso causa desgastes gasta energía también causa daños por el uso entonces bueno tampoco es buena idea dejar una nave indefinidamente encendida así que pues bueno habrá que ver habrá que ver qué pasa con eso pregunta número 12 se podrán usar las srv para mover cajas bueno pues sí totalmente sí de hecho va a ser una cosa común bastante común ver estas naves las srv alrededor de las clases transportes clase full la julce la jul de etc pregunta número 13 qué significa srv pues significa standard recovery vehicle vehicle estándar de de recovery de recuperación vale y entra entra dentro del rango de los mpv que sé que es multi propósito en vehículo multipropósito bueno ya lo sabe 14 aún siguen debatiendo si dejar que las personas pueden ser remolcadas o no claro técnicamente se podría no habría ningún problema para impedirlo o sea ningún problema para mover el remolcar gente pero claro tiene un peligro de troleo la pregunta en sí mismo era bueno pues si las personas se podían ser remolcadas perdonar que lo haya hecho revés pregunta número 15 podría invertirse el rayo tractor para crear un repulsor bueno aquí dicen que tiene cierto margen para atraer o empujar algo pero no puede ser un poco empleado como arma así que nada de coger naves espaciales y lanzarlas contra otras naves que también estaría muy bueno pero no está permitido aparentemente puede un rayo tractor fallar si está dañado pues sí así como cualquier item del juego como cualquier objeto de las naves que cualquier pieza puede fallar si está dañado pregunta 17 se usará el rayo en tercera o en primera persona bueno pues se usará como una cámara remota ya que probablemente en primera 18 cuánto se tardará en remolcar bueno pues está por implementar evidentemente porque esto es solo teoría pero no se saben que no será instantáneo será rápido va a ser una cosa rápida pero no va a ser para darle un botón y ya está hecho en 19 podrían arrastrar suficientes srv una javelin bueno pues técnicamente sí y estas preguntas no que hace la gente que le gusta sí sí un número suficiente de srv sería capaz de mover técnicamente cualquier cosa que esté fisicalizada sólo hace falta muchas srv por ahora si más adelante sacan una vez más grandes pues pues menos no ya sabéis pregunta número 20 penúltima pregunta tiene un rayo tractor suficiente energía para mantener quieta una nave que quiera huir pues probablemente no aunque una nox o una 85 x es una naves pequeñas y los abones la nox es la moto de sabéis motos pequeñas 85 x que sabe pequeña podría ser que lo tuviera más difícil que otras naves es decir que en un momento determinado podría ser que sí que sí que la otra parte y última pregunta pregunta número 21 se podría amontonar varias cosas pequeñas para hacer una cosa grande y cogerlas todas a la vez bueno pues esto es muy interesante es la idea esta es la idea eso es lo que quieren hacer pero aún no está hecho y tienen que hacerlo entonces tienen que ver cómo lo hacen pero efectivamente yo me imagino el rayo tractor como si fuera una especie de burbuja no tú colocas la burbuja y todo lo que esté dentro es lo que puedes mover y eso es más o menos lo que quieren conseguir que cojas cinco cajas pequeñas las pongas juntas y con el rayo tractor muevas las cinco cajas y las pongas donde quieras no que sería lo más interesante y con eso hemos terminado anda hemos resumido en 11 minutos lo que se han tardado tirado 40 minutos hablando los 10 que pensaba era bueno pues ya está chicos esto es todo esto es todo lo de srv probablemente y con total con total seguridad más adelante cuando salga el preguntas y respuestas de esta nave marcial los las traerá sin sin problemas pero bueno esto es lo que han hablado en este rivers divers y también sabemos que nos rivers divers futuros van a hablar también del resto de las naves pero bueno dio la casualidad de que a la persona que le estaban haciendo estas preguntas se tenía que ir estaba en los ángeles y se iba para londres de nuevo no para los distintos estudios y no tenía más tiempo de hecho enseño enseña la bolsa en cámara diciendo mira que es que tengo la maleta hecha aquí y todo total efectivamente en del resto de las naves de de star citizen que van a salir en la 3.5 hablaremos o hablarán mejor dicho y yo os lo traeré en el próximo rivers divers así que nada chicos pues eso es todo la verdad ha sido todo rapidito no me entretenido lo más mínimo de todo del tirón así que espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentario suscribir si no estáis suscritos cualquier cosa que os ocurra de la srv pues bueno pues ponerla en los comentarios que es interesante y chicos pues pero ya está eso es todo determinado nos vemos en el universo chao